¡Pelotón! ¡Firmes! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Apunten! tienen huesos. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. ¿Qué es eso? Hola a todos, bienvenidos a Miki y Kika TV, Miki no pudo venie por diesen que esta oncoma. El día de hoy, el presidente aprobó una nueva ley, que obliga a las personas que celebran Navidad a hacerlo con un niño, aquí el clip. Los adversarios políticos más extremos, en un acto inédito, se unen con el único propósito de obligar a las personas que celebren la Navidad con niños. Con pocas palabras, los solteros se lloran. Espera un momento. ¿Tienes un show de televisión? 15 likes y saco video explicación. Eso significa que tendremos que buscar un niño otra vez para no acabar en el Alcatraz 2. No, kids. Hola a todos, feliz... Ok, ok, los ayudaré. ¡Muy bien! Bueno, es hora de buscar niños. ¡Eh, jong! ¿Ok, chau! ¡Eh, chau! Veaz, chau! ¡Eh! ¡Eh, chau! ¡Eh, madre! ¡Eh! 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 ¡Gracias por ver el video! Ok, esto es un problema, mañana es navidad y ya no hay niños Bueno, creo que ya es hora de irnos El niño Bueno, creo que convenientemente para la trama acaba de aparecer el niño del especial anterior para hacer fanservil Bueno, creo que ya se arreglaron los problemas El niño Sé que van a decir, pero no les creeré traidores ¡Gracias! 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 Imaginé encontrarte aquí Jojojo No, soy Santa con C Oh, eres tú de nuevo ¿Puedo saber qué hacían con mi trineo? Eeeh, lo encontré por ahí, y como no tenía seguro, lo usamos Latino de Eri, ¿para qué lo usaron? Pues para perseguir al tipo este que se está llevando a todos los niños del estado Ah bueno, pero hay una explicación completamente lógica sobre eso Es que media hora de explicación es completamente razonable es luego Y aquí está la evidencia Oye, pero ¡Encuentro fallas en su lógica! ¿Acaso yo uso guiones? Oye, es verdad ¿Y quién es el único aquí que usa guiones? En GAMEX ¡Hasta la próxima! ¡A POR EEEE! ¡Bruh! Este es el cliché más barato que he visto Solo quería la parte dooooooo Na mentira, no me mori Después de todo eso, enceraron al presidente por da**o Y celebramos navidad como si nada ¡G冷o, 녹 ¿Qué? ¡G冷o, lectures! ¡G冷o,冷o,冷o,冷o! Viva La Mésica